En 5, 4, 3, 2, 1, I Carry Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en una montaña desconocida No, mentiras, en la montaña, en mi barrio ¿Cómo llaman esa montaña, muchachos? En mi barrio Estamos con Kevin Estamos con Kevin Extremo Porque nos van a llamar ahora sí No, mentiras Con Fabiancha Que no iba a venir Pero yo no sé de por qué llegó acá El negro ese siempre rompiendo las reglas Eso, toillotas Y hay dos amigos Ah no, hay tres perras, ¿qué digo? El miopio Néstor No tenemos la cara de Néstor Néstor, espere Néstor, haga una cara Para sacar en el video Ya les haga una cara Ya va a salir esa cara Bueno, estamos nosotros Y vinimos por acá en la montaña A buscar saltos Vamos a buscar por acá saltos Porque hay muchas Hay muchas piedras Problemas que estamos peligrando a que nos roben Porque por acá Es famoso Se le dice la olla porque Ya sabrán ustedes por qué No, 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 y ese cambuche allá ¿Qué? Es mi imaginación Estoy viendo un ñerito recién levantado ¿Ese o cuál? Dice cuál de todos esos cambuches Bueno Vamos a hacer salto Entonces ahorita les vamos a mostrar los saltos ¿Qué vamos a hacer? Bueno No encontramos un salto Solo encontramos una pierna Encontramos una pierna Daniel, haga su cara famosa Esa no es estúpido Bueno, ya que vamos acá No es solo acá No es solo acá Es en varias partes Que hay mucha pierna Así como para saltar Entonces vamos a hacer algunos saltos Acá mientras ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que subiera la montaña más gaimente Oh, nos vemos en un aprieto El imbécil no puede subir Oigan tiene que subir Como tiembla Yo por eso no subo Porque sé que no voy a poder Los débiles De luchos ¿Quién va a saltar a esa pierna? La verdad yo no lo recomiendo ¿Quién? ¿Quién va a saltar a esa pierna? Ah, va a saltar a esa pierna Ahí está Kevin Aquí estáoun la mitad ¿Tú debes ir a saltar a esa pierna? Y aquí estámonos ¿Quién va a saltar a esa pierna? Aquí está nos vemos en un aprieto Bueno, bueno, estábamos haciendo unas tomillas Feo Estamos por acá, la montaña todavía Y estamos buscando más saltos para nosotros Para nosotros Porque lo que Kevin acaba de hacer no es sano Yo puedo ser feo para ustedes, gay marica No para nuestra salud No es bueno No hay groserías en el canal, idiota Casi me agarro de esto para sostenerme Casi se ha agarrado un cactus Esto es una caminata Llevamos rato sin hacer saltos Ah, no, ya encontramos Llegamos a otro sitio Acá también hay buenas piedras para saltar Y pues bueno, vamos a hacer lo que es acá I feel your energy All sitting down my spine Oh, oh I am not the enemy No need to run and hide Oh, oh But as the night Here we are animals Let's see if it feels so cold inside my head Love, love And as the sun comes up We are always out of luck There's no room for us here I am going to go Yale no, ya Right Pero la voy a la de Yale no. It's a cold, but it love It's a cold, but it love Helps us break each other's hearts It's a cold, but it love It's a cold, but it love Helps us break each other's hearts It's a cold, but it love Música Ven a que se hacienda Jajaja Que es el gran Acá había mucho agua Esta era una olla, le llamamos la olla Veníamos a bañarnos No, no es la naturaleza de crear los botes Y me hembra Jajaja Praticamente ya son parte de la naturaleza Música 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 él es feo pero eso no estamos jodidos es como sufre están sufriendo nos metimos por la cama lleno de chuchos miren estas maticas bonitas pero vamos a ir por allá desgraciado se nos adelantó vamos a ir por allá como siempre el humilde de Kevin vamos poniendo unos saltos que jamás vamos a hacer en el futuro si, no esta tan difícil yo lo voy a hacer, solo que si la caga pues digamos que hay un poquito de caída si se cae no la va a ver nadie no 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 pero ni tu hora de esta una espinilla no 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 el problema es que eso hace que no abra mucho bueno eso ya acabamos de entrenar estamos bajando por la casa aquí toca toca estar con cuatro ojos aquí no nos roban ay carajo ahí me caigo ay cuídate cada vez bueno era para decirles que ya hicimos los saltos que teníamos que hacer van a grabar el final desgraciados o que vamos a hacer el típico final de youtubers mamosos adiós